Y hablando de regiones, hablando de saber qué está ocurriendo en distintos lugares de nuestro país, nos trasladamos, pero ahora al norte, del sur nos vamos al norte, nos vamos a Antofagasta. Oye, con la Carito Salinas, yo la anduve viendo ahí en sus redes sociales. Muy guapa Carito, con un vestido que me lo va a explicar de qué estamos hablando, Carito. ¿Cómo está? Bienvenida. ¡Hola! Carito, no creas que yo soy un psicópata tuyo. ¿Cómo estás iniciando? No creas que yo soy un psicópata. ¿Cómo? ¿Perdón? Oye, no creas que yo soy un psicópata y te andas cachoteando las historias. Es que me llaman la atención porque te veías muy bonita. Muchas gracias, mi querido Francis. Mira, se trata de que me contrataron para animar la final de Super Miss Antofagasta, una franquicia de concursos de belleza, pero que es una escuela de mises donde también tuve el agrado de realizar dos clases presenciales a las chicas y también evaluarlas. Fue una experiencia muy linda. Hace tres años hago clases en esta escuela de mises donde las preparamos de manera comunicacional, de expresión oral, cómo dirigirse a las audiencias y también cuál es la relación entre la prensa y las fuentes que serían ellas eventualmente. Así es que fue una experiencia muy linda y les aprovecho de mandar desde ya un besito gigante a las diez participantes y también a ustedes porque estamos iniciando entonces esta semana con buena energía, ¿no es cierto? Y lamentablemente para algunos ya se acaban las vacaciones. Estamos hablando de los niños, niñas y jóvenes de todo nuestro país que desde el Ministerio de Educación ya se estableció una fecha y es el 3 de marzo, el horario, digamos, y donde va a sonar la campana principal de cada uno de los establecimientos para dar el vamos entonces al año escolar. Bajo ese contexto entonces las autoridades de nuestra región realizan este plan de fiscalización de los útiles escolares. Ustedes sabrán que son elementos fundamentales a la hora de llegar a cada una de las aulas. Ahí estamos viendo entonces en imágenes lo que fue esta jornada de fiscalización por parte de la Seremia de Educación, de Salud y también desde la Superintendencia de Educación. Pero nosotros, ustedes saben, siempre nos preguntamos acerca de qué nos comentan los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en qué se preocupan principalmente en la relación precio y calidad y yo les voy a invitar entonces a que podamos revisar en primera instancia qué nos dijeron aquí en Antofagasta. Súper. Ya lo compró, ya se encargó de eso, uniforme, todos los detalles. ¿Cierto, Felipe? Sí. Él fue el acompañante, eligió los cuadernos, todo. Bueno, ahora en este momento nosotros tenemos que empezar a pensar los útiles, que sean los más baratos para que alcance la plata. Porque como está el costo de la vida ahora ya no nos alcanza para nada. Y las pensiones son tan pocas, tan chicas, que no nos alcanzan. Y yo que tengo que ver con mis dos hijos chicos que tengo, que son ellos. Ella es la más chiquitita y la otra tiene tres. Y somos los tres de la casa. En el precio no, pues en la calidad para la duración del niño no. Porque menos gasto. Es decir, compra una cosa barata, dura poco y los niños como chicos no saben cuidar. Así que ha debido de eso, ¿no? Bueno, ¿en qué se fijan principalmente en la relación precio y calidad? Es básicamente lo que nos comentaban los vecinos y vecinas de Antofagasta particularmente. En nuestra región 130.000 niños y niñas entonces ingresan este día viernes 3 de marzo a sus aulas de clase. Y es por eso entonces que también hablamos con las autoridades a cargo de este programa de fiscalización donde se cursaron ocho sumarios y también dos establecimientos. Entonces quedaron con algunas observaciones para iniciar sus épocas escolares. Escuchemos entonces que nos comentaron desde la Seremia de Educación de Salud y también desde la Superintendencia de Educación aquí en Antofagasta. Inaugurar nuestro año escolar nuevamente. Por lo tanto, como Seremia de Salud tenemos la responsabilidad de asegurar la venta de útiles escolares que estén bajo normativa. Durante esta semana hemos realizado 10 fiscalizaciones a locales donde hay venta de útiles escolares de los cuales 7 han tenido sumario sanitario con retención de producto y 2 provisiones de funcionamiento hasta el día de ayer. Importante, dentro de los incumplimientos que hemos obtenido es el que los locales no han tenido el certificado de análisis químico que es la que nos constata cuál es la parte química del producto que es que puede producir daño a los niños o escolares. Importante, nosotros que fiscalizamos principalmente los productos que tienen pintura, témperas, acuarelas, crayones, plumones, las vicecolores. ¿Por qué? Porque la normativa dice que tienen que tener máximo un 0,06% de plomo sobre todo los colores flúor. Con ellos hay que tener un poquito más de cuidado que tienen un poco más de plomo. Y en los fregamentos, tanto domésticos como escolares, tienen un máximo de 0,05% de tolueno. Importante, para todos los papás que estamos comprando útiles escolares durante esa fecha, cuatro cosas importantes. Comprar en locales autorizados. Lo otro es ver que las instrucciones estén claras y en el idioma que nos corresponde, español. Que tengan la composición química, o sea, que diga cuánto plomo o tolueno tenga según corresponda. Y como papás, tenemos que revisar el etiquetado para ver si existe alguna advertencia al uso de estos productos. El inicio del año escolar implica varias aristas, muchas temáticas y dentro de ellas, por ejemplo, hoy el uso de útiles escolares como corresponde, que cumplan con la normativa y también que los establecimientos educacionales no exijan o no tengan exigencias adicionales a las que establece la norma. Durante el 2022 estuvimos normalizando el proceso educativo, pero este 2023 el objetivo es la reactivación educativa y el plan de reactivación educativa nos convoca a cada miembro de la sociedad, a cada persona del país. El plan de reactivación educativa pretende que todos los niños, las niñas y los jóvenes vuelvan a la presencialidad. Por tanto, el niño, la niña o el joven que no cuente con un uniforme escolar puede solicitar al director o directora de un establecimiento la eximisión temporal del uso del uniforme. Los establecimientos educacionales pueden declarar el uso obligatorio o la norma o el uso que le van a dar el uniforme en el reglamento interno de cada establecimiento. Y ese director o directora tiene la facultad para poder eximir en casos complejos, económicos, debidamente acreditados por una familia. Bien, ahí escuchábamos entonces, si bien ellos son autoridades de Antofagasta, de nuestra región, esta es la norma que se establece y las leyes que están estipuladas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Estamos hablando entonces del etiquetado en los útiles escolares, además que no se pueden exigir algún tipo de marca en específico, sino que los establecimientos pueden recomendar, pueden recomendar, pero no exigir así. Entonces, una marca en específico de cualquiera de los útiles escolares. En otra instancia, entonces, también escuchábamos desde la Superintendencia de Educación que les comentaba un aspecto bastante relevante que es el uso del uniforme escolar. Y esto llega bajo el contexto pandemia. Ustedes recordarán que hace unos años, cuando las clases se vuelven de manera telemática, entonces hay algunas de las familias que no pueden encontrar y tampoco optar por contexto sanitario y también económico este tipo de utensilios y también de sus uniformes. Entonces, bajo ese contexto, se inicia entonces este tipo de flexibilización en cuanto a la presentación personal de los estudiantes. Si bien, como decía desde el Ceremi de Educación, se está optando por la presencialidad y la reinserción escolar en algunos jóvenes que habían desertado de la presencialidad y de frente a algunos de generar sus estudios en los diferentes establecimientos, la idea es que vayan y que, por supuesto, opten a este derecho a poder educarse bajo cualquier situación familiar y contexto económico que esto implique. Sí, estábamos comentando con la Carito Caro, que es súper importante... Carito Caro. Claro, está bien carita la vida. No, Caro, es súper importante lo que tú estabas hablando con respecto al tema de la superintendencia de educación. Yo creo que mucha gente, de pronto, no tiene conocimiento que existe una superintendencia de educación. Por lo demás, una entidad, podríamos decir algo joven, que se instala, pero que ya es justamente quien fiscaliza este tipo de situaciones, ¿no? Creo que es súper pertinente remarcar este punto. Así que quienes nos están viendo, si usted no tiene, de pronto, dinero para comprar el uniforme a su hijo o hija, o sea, nadie la puede obligar a que tenga que ir el día X con el uniforme, porque si no puede, tiene que irse a la superintendencia, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Y esto, bueno, te la agradezco. Y Francisco, de hecho, las autoridades, solo para puntualizar, las autoridades comentan que ningún niño puede ser eximido de clases ni tampoco rechazado de ingresar a las aulas por no contar en su totalidad el uniforme, sino que más bien es en ese contexto, entonces, que se cita al apoderado, pero para evitar esta situación se invita a que el apoderado, si no puede optar al uniforme en su totalidad por cualquier circunstancia, se reúna con antelación, digamos, con las personas responsables del establecimiento educacional correspondiente, y de esta manera, entonces, evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre la comunidad escolar, y así que el niño, niña, o la joven y joven puedan ingresar a sus clases sin este tipo de responsabilidad o sin una amonestación deportiva. Importante, Caro, todo lo que acabas de señalar y también de que existe esta superintendencia de educación que resguarde estos derechos también y que fiscalice la situación, porque, pregunto, enfatizo, quiero enfatizar en la palabra fiscalización, y me gustaría también entender, y eso me comprometo ya a hondarlo y profundizarlo quizás en algún minuto pronto, es que sucede con los establecimientos particulares, donde el reglamento del colegio muchas veces está en supremacía con este estamento y esta situación que estamos viendo de la superintendencia y que tanto en la práctica también se hace valer y se hace respetar. La verdad que es una situación bien engorrosa que muchas veces se han visto involucrados centros de padres, comunidades educativas completas y con resultados bien poco alentadores, la verdad, que ya se han vivido y se vivieron en el contexto de pandemia. Entonces, ahí yo me comprometo también a profundizar este tema respecto a qué sucede en la práctica y qué pasa, dónde quedan también todos los establecimientos particulares en este marco. Pero yo entiendo que la superintendencia igual es como que es como transversal al tipo de establecimientos. Claro, quizás tú dices como que no se cumpla en el fondo. Claro. Puede ser. Bueno, es un tema bien en... Los institucionales particulares, su reglamento interno, ellos de igual manera se deben regir por la superintendencia de educación que es dependiente del Ministerio de Educación. En el caso de que esta norma no se cumpla, existe un Fono 600 y también puedes dejar el reclamo a través de Ceremi de Educación y del Ministerio de Educación. Existe entonces en la página web una pestaña, una sección donde tú puedes dejar tu denuncia y posteriormente se contactarán con ustedes y con su familia justamente si son víctimas o presencia en algún tipo de discriminación en cuanto al uniforme o la presentación personal del alumno-aluno. Excelente, Carito. Muchísimas gracias por esta información. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao, Carito. Que estés bien. Buen día. Hasta luego. Cuídate. Buena semana. Buena semana a ti también. Buena semana.